Y dice, y dice, si, 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 no, no, no System Music, algo más que música Agréguenos en Facebook y preguntan por nuestros paquetes exclusivos Platinum, Disco, Gov, y esencia auditiva ¡Trabadero! ¡Ja, ja, ja! Y las mujeres, puro movimiento en cadera Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero, es de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero sabanero, es de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero La cumbia y dice Sí, 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 no, no, no Puro movimiento en cadera negra Y dice ¡Ja, ja, ja! System Music Y dice Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y dice Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbia en baile empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Bombia, 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 bombia Me mezclan todo, DJ Luis, el master Música Tengo debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que voy camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo va a pasar Yo sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo un toque en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Con, con, con mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que voy camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo va a pasar Yo sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo escapar Contigo un toque en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verme entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llorar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar Que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otro te has de casar Estás bajo el dominio De Sistemas y Producciones Nosotros somos los reyes Del sistema musical ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Te importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello Ay, tú Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, mírate qué bello Es un escándalo Es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todo y toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Y agarrando viaje Con la sonora dinamita Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Y se acaba el ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Y se acaba el ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene bañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip, pip Ya me tiene bañada Con el pipí Los reyes del sistema musical Búsquenos en Facebook Como System Music Producciones Mi chico está nítido, nítido, nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido Para caminar se mueve como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Tan nítido, nítido, nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido System Music Producciones Somos un estilo Las demás tienen el estilo de nosotros Mi chico está nítido, nítido, nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido Cuando me lleva a los bailes Nunca me cela con nadie Y si me lleva a los cines Se queda bien quietecito Tan nítido, 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 nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido Me tiene muy consentida Por eso lo cuido mucho Nunca se enoja conmigo Y atiende mis caprichitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico está nítido, nítido, nítido Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Yo siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Y mueve, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve las hinchillas Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos son pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve las hinchillas Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Los reyes del sistema musical System Music Mueve, mueve las hinchillas 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 Mueve, mueve las hinchillas